Te vamos a dar el aviso para que ya finalices porque te vamos a dar que el señor no te pregunte a las dos en punto que le da que se lanza ¿Ves? ¿Listo? Pasaron a ganar un momento Marica hace rato no veía No, pero desde 12 hasta la hora no está como 12 Sí, bastante ¿Qué pasó? No, que está Que está 1024 x 768 la pantalla ¿Viste? ¿Te re dijeron? Eso Ok, muy buenos días Voy a hablarles un poco sobre Wine el día de hoy Mi nombre es Jaime Rave Entonces Ahí tienen mi Twitter por si me quieren contactar arroba Jaime Rave y por favor presten atención que va a haber un quiz al final Entonces les voy a hablar un poco sobre mí Trabajo para una empresa de desarrollo de aplicaciones web y móviles llamada Cumbia Soy miembro fundador de la Fundación de Software Libre de Colombia Miembro de Ubuntu Colombia también y llevo más o menos 6 años colaborando con el proyecto Wine en traducciones y parches de diferentes tipos Entonces vamos a empezar Más o menos desde 1995 cuando Microsoft lanzó Windows 95 para todo el mundo computadores ha sido prácticamente lo mismo que Windows o sea, la gente no conoce nada más allá Y otros sistemas operativos son vistos como juguetes para geeks algo complicado de utilizar ni siquiera saben algunos que existen otras opciones y no se dan la tarea de investigar Pero si uno se pone a analizar ¿Qué hay de malo con Windows? ¿Por qué habría que salirse de ese sistema operativo si todo funciona en teoría bien? Bueno el problema es que el 90% de los computadores en el mundo utilizan Windows y ante tal población es un riesgo que en cualquier momento una vulnerabilidad que ataque toda la versión de Windows pueda poner en jaque cualquier sistema por ejemplo si recordamos el virus Blaster que prácticamente provocó un apagón en Nueva York hace varios años fue un riesgo que corrimos todos al estar utilizando Windows XP las grandes comunidades homogéneas son un riesgo por ejemplo en Irlanda hubo la gran hambruna en 1845 murieron casi 2 millones de personas todo porque su dieta estaba basada en la papa apareció un virus que atacó la papa y acabó con los cultivos y murieron casi 2 millones de personas de hambre entonces este es el riesgo que corremos cuando todas las plataformas utilizan un solo sistema pero el problema es que aun cuando existen alternativas por ejemplo Ubuntu cualquier sistema operativo que desee reemplazar a Windows debe correr sus aplicaciones dado que las dependencias que tenemos sobre Windows no es tanto sobre el sistema operativo como tal dado que muchas de las funcionalidades que tiene Windows ya la tiene el resto del sistema operativo pero muchas de las aplicaciones que se han desarrollado son pensando principalmente en el sistema operativo Windows y aun cuando existen aplicaciones que tengan el nivel o pueden ser una alternativa viable a aplicaciones de Office como por ejemplo LibreOffice aunque la mayoría ya de las páginas web no estén diseñadas exclusivamente para Windows como teníamos el caso de esas páginas que usan ActiveX que solo funcionan en Internet Explorer gracias a que ya más navegadores existen que utilizan estándares y aun cuando tenemos proveedores como Hewler Packer y Dell que están vendiendo ya computadores con Windows perdón con Linux preinstalado y tengamos cientos de aplicaciones gratuitas en Linux y en otros sistemas operativos siempre siempre va a haber una aplicación que nos falte que está en Windows y que no tengamos en ninguna otra versión de ningún otro sistema operativo entonces una opción que tenemos es utilizar una máquina virtual dentro de otro sistema operativo e instalar Windows pero esto conlleva a que tengamos que pelear con las licencias si estamos usando una plataforma de emulación como VMware también hay que pagar la licencia de VMware y tenemos que también lidiar con todos los problemas de seguridad que el antivirus etc más el performance no es el mismo corriendo nativamente sobre la máquina que sobre una máquina virtual entonces la pregunta que uno se hace es si Linux es un clon libre de Unix ¿por qué no puede ser también un clon libre de Windows? y la respuesta para esto es el proyecto Wine que se consigue prácticamente en todas las distribuciones de Linux y en otros sistemas operativos como Mac OS desde el sistema de paquetes nativos entonces lo que muchos se preguntan es bueno y esto es muy complicado de utilizar y la verdad es que no ya actualmente está tan integrado en el sistema operativo que con simplemente tener un instalador se le hace doble clic y se siguen los pasos de siguiente 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 como si estuviera uno manejando nativamente Windows y ya se integra automáticamente en los menús del sistema por ejemplo aquí vemos como en Nome ya quedan los menús prácticamente como si estuviera el menú inicio de Windows Wine está evolucionando constantemente de hecho este screenshot es un poco viejo vemos que la versión estable está en la 1.0 ya van por la versión 1.6 estable y la inestable en teoría es la 1.7 y en el sitio de Wine Headquarters se consigue toda la información que uno necesite si se necesita saber que también está corriendo una aplicación en específico ellos tienen una base de datos en donde los usuarios constantemente están reportando cómo está el funcionamiento actual de una aplicación y en qué versiones están funcionando y de pronto qué ajustes hay que hacerles a Wine para que funcione mejor la aplicación por ejemplo aquí vemos que Office 2007 desde la versión 1.1.14 ya funciona muy bien solamente hay que hacerle un par de ajustes y también desde esta página Wine Headquarters se puede descargar las nuevas versiones de Wine Wine está integrada una herramienta que se llama Wine Config desde donde podemos modificar las librerías que está utilizando un prefix por defecto qué versión de Windows queremos que las aplicaciones piensen que están corriendo sobre modificar las opciones de audio cómo se integra las aplicaciones con el escritorio etcétera aquí por ejemplo vemos cómo con 6 clicks y cambiando una pequeña palabra ya podemos hacer que PowerPoint corra perfectamente entonces vamos a hablar un poquito más del proyecto uno se pregunta Wine es gratuito cómo funciona cuál es el modelo de negocio que hay detrás de este proyecto quiénes trabajan para el proyecto si lo hacen duendes y la verdad es que son un par de clientes que tienen la aplicación el proyecto actualmente a través de la empresa Codeweavers que es la que patrocina principalmente el desarrollo del proyecto y varios voluntarios quienes se encargan de sostener el proyecto más o menos desde 1993 que empezó el proyecto hay por lo menos tres desarrolladores de los originales que siempre han estado evolucionando constantemente el proyecto aquí vemos al equipo de desarrollo del proyecto este es el Wine Conf de hace como cuatro años aquí están los principales desarrolladores son aproximadamente unos 15 desarrolladores que son pagos por Codeweavers y el resto son voluntarios que aportan parches diariamente todos los días hay commits y el proyecto está evolucionando constantemente algunas mejoras que han patrocinado grandes empresas por ejemplo Corel patrocinó la mejora para que World Perfect corriera bien sobre Wine Borland también patrocinó Windows una distribución que creo que ya no existe patrocinó el desarrollo de Wine para mejorar el soporte Office 2000 Disney patrocinó la mejora para que funcione Photoshop etc Google todos los años es el principal la persona que más la empresa que más patrocina el proyecto todos los años hace el Google Summer of Code en donde le paga unos 5 mil dólares a desarrolladores para que hagan por lo menos unas 5 mejoras al proyecto durante todo un verano y también ha patrocinado el desarrollo de Wine para mejorar el soporte de Picasa ellos hicieron una versión en teoría nativa de Picasa que utilizaba por debajo a Wine para correr y también han patrocinado el desarrollo para Photoshop CS2 y CS3 la ventaja es que por cualquier bug que se solucione en cualquier aplicación por la forma en como se desarrolla Wine un bug que se solucione en una aplicación podría estar solucionando errores para por lo menos 10, 15 aplicaciones más por lo tanto cada vez que una empresa patrocina la mejora de Wine en cualquiera de sus aspectos está haciendo que muchas más aplicaciones funcionen mucho mejor y hacen mucho más importante el proyecto entonces ya viendo todas estas ventajas que tiene el proyecto ¿quiénes deberían probar Wine? bueno a pesar de que ya lleva unos 10, 15 años en desarrollo el proyecto si se necesita DirectX 10 memorias USB que funcionan como llaves o WPF que es de .NET esto todavía no está disponible aunque hay por lo menos para las USB hay parches disponibles y si se necesita que funcione todo perfectamente y uno no está muy dispuesto a estar en contacto con los desarrolladores para ver qué es lo que puede estar funcionando mal entonces quizás el proyecto no esté todavía listo para ti pero si se necesitan solamente varias aplicaciones que funcionen perfectamente y uno está dispuesto a ensuciarse un poquito las manos y ayudar a los desarrolladores a analizar los problemas con los que se encuentren entonces el proyecto sí podría estar listo y disponible para ti aunque de todas formas lo primero es tratar de migrar a aplicaciones que sean libres que ya estén como opciones directamente en Linux o probar alternativas web como Gmail o LibreOffice dado que el soporte nativo a pesar de todo siempre va a ser mejor entonces qué pasa si apruebo una aplicación y algo sale mal el primer lugar para ir es Winehead Quarters ahí encuentra unos foros chats documentación y la base de datos de aplicaciones donde otros usuarios le pueden dar a uno opciones y alternativas de cómo podría uno solucionar el problema también Ubuntu tiene su página de soporte y en cualquier grupo de usuarios siempre hay un usuario que tiene conocimiento sobre Wine por ejemplo en Ubuntu Colombia en su lista de correos si alguien tiene algún problema con Wine yo estoy ahí disponible para ayudarlos a solucionarlo también hay opciones comerciales de soporte está la principal que es de CodeWeavers que son los que patrocinan el desarrollo principal de Wine cualquier cambio que ellos hacen sobre su versión paga que se llama crossover todos esos cambios van directamente al proyecto ellos lo que proveen es como una interfaz gráfica para hacer mucho más fácil el manejo de Wine y mejora todavía más la integración de Wine con el sistema operativo sobre todo en Mac es bastante útil y Ubuntu también tiene su soporte pago o cualquier distribuidor como Red Hat o SUSE también tienen soporte pago bueno el proyecto Wine tiene aproximadamente unas cuatro líneas no perdón cuatro millones de líneas de código actualmente se desarrolla bastante rápido todos los días hay commits pero uno se pregunta y que tal es la calidad de este código o sea que tan bien está implementada toda esta API y la verdad es que cada cambio que se trata de subir a Wine pasa por una batería de máquinas virtuales que corren una suite de test que tiene actualmente Wine cada parche que se envía se le pasa esa suite de test y si falla un test no se acepta el parche hasta que no se solucione eso aquí en esta gráfica por lo menos podemos ver la diferencia de cuántos bugs se reportan y a qué velocidad se están solucionando como se puede ver se está actualmente solucionando más errores de los que se están reportando por lo que es muy fácil encontrarse que cualquier aplicación que uno intente lo más probable es que funcione ahora ¿por qué se llama Wine? el nombre es algo recursivo es Wine is not an emulator ellos lo que quieren es reforzar la idea de que Wine no es un emulador un emulador es algo que es simula el funcionamiento de la CPU mientras que Wine funciona como una capa adicional para que las aplicaciones a través de los llamados a la API de Windows Wine se encarga de direccionar estos llamados a la API correspondiente en Unix entonces algunos mitos que se escuchan sobre Wine por ejemplo que Wine es lento porque es un emulador esto es falso ya por lo que expliqué Wine no es un emulador es simplemente una capa adicional que funciona sobre Unix entonces uno podría decir que bueno pero esta capa está agregando cierta lentitud al proyecto y pues si uno analiza lo que hace actualmente el sistema operativo Windows es que para correr aplicaciones antiguas ellos también están agregando una capa adicional de compatibilidad así que prácticamente Wine está haciendo lo mismo que hace Windows otras personas dicen que es mucho mejor utilizar una máquina virtual y pues esto tiene sus pros y sus contras la máquina virtual está corriendo sobre una cuando uno corre una máquina virtual no está corriendo nativamente sobre el hardware está corriendo sobre una plataforma que está emulando el hardware mientras que Wine si tiene acceso directo al hardware el performance de por lo menos las aplicaciones en 3D es mucho mejor si se utiliza Wine que si se utiliza una máquina virtual también hay personas que dicen que Wine es malo para el software libre la verdad es que yo opino que Wine mejora el ecosistema del software libre dado que está mejorando cuantas aplicaciones están disponibles en Linux por lo que las personas que deseen migrar tienen una forma mucho más sencilla de de migrar para que el paso no sea tan traumático de encontrarse de un momento a otro sin una herramienta que sea crítica para el trabajo que se desee realizar también se dice que Wine no es una forma nativa de correr aplicaciones y que por lo tanto es inferior pues si analizamos este mito las aplicaciones obviamente no van a ser nativas porque no están siendo desarrolladas pensando en un sistema operativo como Linux o Mac pero los usuarios finales a lo que les interesa es que la aplicación funcione y funcione bien así que el que una aplicación vaya a ser inferior simplemente porque no se vea bien en un sistema operativo aun cuando todas sus funcionalidades estén funcionando perfectamente es algo que se podría discutir bastante y otro mito es que Wine nunca será terminado pues si analizamos que Wine lo que está tratando es de emular el sistema operativo Windows y que Windows es un target que se está moviendo constantemente dado que cada dos o tres años están sacando una nueva versión obviamente el Wine nunca va a ser terminado hasta que por lo menos el desarrollo de Windows no esté terminado y dado que también es un proyecto tan grande siempre va a haber mejoras que se puedan realizar entonces vamos a mostrarle algunos temas de aplicaciones que corren actualmente sobre Wine no sé si algunos ya se dieron cuenta pero la presentación la estoy haciendo actualmente en PowerPoint 2010 que ya funciona bastante bien otras aplicaciones que están funcionando son Word funciona bastante bien tiene algunos detalles pero en general se puede utilizar diariamente sin ningún problema Excel también funciona bastante bien de hecho por ahí estaba hablando con varias personas y me contaban una anécdota de que en una alcaldía tenían unos registros de unos dos millones de filas a los que tenían que sacarles las desviaciones estándar y en Windows utilizando Excel estaba tardando más o menos una hora y media cada hacer el cálculo con los dos millones de registros mientras que con Wine Excel en un Linux de 64 bits tardaba unos 7 minutos entonces para que se den cuenta como la capa de Windows sobre Linux puede incluso mejorar el performance de Windows entonces también algo que nos interesa bastante cuando estamos utilizando Linux es saber si tenemos también acceso a los juegos de Windows perdón de Windows por ejemplo aquí voy a mostrar varios juegos que utilizan gráficas bastante avanzadas segundito entonces este juego se llama The Settlers 2 es un aniversario y ya tiene prácticamente funciona a su máximo nivel sobre Wine entonces ahí como lo pueden ver está utilizando las gráficas al máximo y funciona perfectamente podemos ver los efectos sobre el agua y todo también tenemos la plataforma Steam que aunque ya sacó versión para Linux muchos de los juegos que son Big Seller no están todavía disponibles para Linux entonces vamos a ver vamos a hacer una prueba con juego bastante exigente como Civilization 5 tarda un poco en cargar incluso en Windows bueno entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda buenos días te hago una pregunta con respecto a no a Wine sino a Ubuntu que diferencias hay entre una distribución Ubuntu LTS y las demás bueno las versiones de Ubuntu LTS son versiones que están pensadas en estabilidad son versiones que tienen soporte de 5 años mientras que las versiones diferentes a las LTS solamente tienen soporte de 8 meses entonces si uno está pensando en tener máquinas con un soporte muy estable lo mejor es utilizar una versión LTS ok otra otra pregunta más bien como una petición porque me imagino que traes como me imagino que CD o algo Ubuntu dejó de dar CD original dejó de mandar CD a las casas que era una era era súper chévere porque así uno entusiasmaba de pronto a familiares amigos personas en la universidad quisiera no sé si de pronto me podrían no sé si traes que regalaras de pronto algunos CDs acá bueno aquí tengo varios para regalar ahora ok muchas gracias buenos días quisiera saber si Wine está pensando en dar soporte para el DirectX11 o el DirectX10 bueno como mostré en la presentación todavía no hay soporte pero ya se está desarrollando sino que todavía se le está dando algunos ajustes a DirectX9 dado que la mayoría de las aplicaciones están desarrolladas para funcionar sobre DirectX9 pero ya se está trabajando en el desarrollo de las versiones 10 y 11 ok muchas gracias hola buenos días tengo la siguiente pregunta yo he probado distintas distribuciones de Linux y he instalado Wine en algunas de ellas más nunca he logrado que me funcione bien la instalación de Office ni tampoco algunos juegos que de pronto que errores me recomiendas no cometer o que puedo estar haciendo mal para que no me funcione como se debería que versiones de Office estaban instalando he probado con la 2010 con la 2013 y no me ha corrido y he probado también algunos juegos y la verdad no me han funcionado pero creo que estoy haciendo algo mal o algo me falta y eso es lo que quiero saber bueno la versión 2013 necesita mucho de .NET por lo que todavía no está soportado bien pero la versión 2010 si funciona bastante bien y la 2007 que la verdad no es mucha la diferencia con la 2010 y 2013 también funciona bastante bien si quieres te puedes acercar a mi puesto yo estoy sentado por acá por la zona de Ubuntu Colombia y te puedo colaborar en cualquier momento bueno aquí vemos el juego Civilization 5 que es bastante exigente en cuanto a gráficas corre también bastante bien estoy utilizando el driver libre de ATI que de pronto no tiene el mismo performance del driver que desarrolla ATI pero solucionan los errores bastante rápido entonces ¿qué otra pregunta? si buenos días mira para preguntarte ¿qué tal funciona con la suite de Adobe CS6? bueno la suite de Adobe funciona bastante bien el problema que hay actualmente son con los instaladores pero dado que uno puede conseguir por ahí versiones portables se pueden correr directamente y así saltarse los instaladores que son los que están dando problemas buenos días ¿dónde se adquiere el instalador? desde el gestor de paquetes si tienes Ubuntu por ejemplo simplemente escribe Wine y se instala desde ahí directamente bueno a mí no me queda muy claro el tema de cómo es el proceso bueno instalamos Wine y de qué manera yo asocio la instalación o el ejecutable de Windows directamente en Wine es decir cómo procedo si tengo un instalador .exe o un .msi con el Wine ya instalado bueno una vez que se instala Wine él se integra con el sistema y cuando tú intentas abrir un .exe él automáticamente lo asocia directamente y cuando tú tratas de ejecutar un .exe él va a utilizar Wine automáticamente quiere decir que ya el Wine lo utilizaría para decirle digamos a la aplicación bajo qué sistema quiero que me asocies un Windows XP o un Windows 7 si ya más adelante puedes meterte en la configuración y decir quiero que funciones como un Windows 7 un Windows XP un Windows 98 buenos días yo he utilizado Linux Ubuntu Ubuntu 12.10 y siempre que instalo Wine se me deshabilitan los drivers él actualiza el sistema pero siempre se me deshabilitan bueno ahí tendríamos que ver qué es porque en general Wine no tiene nada que ver con los drivers es una instalación completamente aparte habría que ver qué problema de configuración estás teniendo probablemente buenos días una preguntita los gestores de juegos como Steam y Origin corren 100% bueno bueno aquí como puedes ver estoy corriendo Steam funciona bastante bien Origin tiene algunos problemas cuando es cuestión de conectarse para descargar los juegos pero hay varios parches si uno manipula un poco el código fuente a mano se puede hacer funcionar Origin también pero en general por lo menos Steam funciona bastante bien dado que Codeweaver le ha puesto bastante enfoque a Steam gracias ¿elguna otra pregunta? ¿elguna otra pregunta? buenos días cuando hay un software que se va a instalar y requiere el framework de .NET pues el instalador generalmente trae eso ¿no? para Windows ¿cómo hace Wine para hacer el trabajo ahí? bueno .NET tiene sus trucos dado que reemplaza varias de las librerías que trae Wine internamente pero existe una herramienta que se llama WineTricks que son como recetas para instalar varias librerías de Windows entre esas las de .NET entonces uno puede utilizar WineTricks para instalar .NET directamente y ya una vez que se instale .NET con eso ya se puede correr la aplicación entonces muchísimas gracias muchísimas gracias a Jaime Rave ahora el escenario cierra por la mañana y sigue la ponencia magistral en el escenario principal y volvemos a las 2 de la tarde con desarrollando .NET